Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a probar un montonazo de cajas que han recibido un cambio de look Como estáis viendo chicos y chicas se ven muchísimo mejor y también vamos a ver si nos sueltan buenas skins porque hoy quiero sortear un montón para depositantes Os recuerdo que en la descripción tenéis un enlace que os lleva a Keydrop y además a los sorteos para la gente que quiera probar la página Estos dos ya habrán acabado, de hecho muchísimas felicidades al ganador del Karambit porque es una auténtica barbaridad Pero tenéis un sorteo en activo para gente que deposite 15$ de 3 cuchillazos, os recuerdo que en cualquiera de los sorteos que entréis Código Black totalmente obligatorio que encima os da un 10% extra en vuestro depósito Y formas te pago como skins, tarjeta, Paypal, G2A, Cripto, tenéis un montonazo Así que nada, vamos a ver que tal van chicos y chicas estas cajas que han recibido un cambio de look brutal Hay cajas que me las conozco más, otras menos y quiero darle... vamos a ver a cual probamos Mira voy a probar la de Omega que son cerca de 10$ que no está nada mal Vemos que a dos personas le han tocado un mariposa, yo estoy alucinando Pues vamos a ver si nosotros tenemos suerte, venga vamos a abrir 10 cajas Las primeras 5 nos ha tocado una Zaires que no está nada mal, 32$, está guay Lo malo que hemos puesto 50$ pero bueno, al menos en una sabemos que nos ha tocado una muy buena skin Vamos a darle un segundo intento, tenemos esta USP Kill Confirmed Pues es una caja que yo abriría de uno en uno para probar suerte Abres una caja de 10$ y te pueden tocar skins de 40$ Vemos con no demasiada dificultad, por cierto hoy no tenemos tanto balance para maniobrar Así que no me puedo calentar tanto como otras veces Vamos a probar... bueno pues si me voy a calentar Solo la voy a abrir una vez Vamos a ver que, bueno, guantes, fuel injector, wildfire, cuchillardo Son 125$ en 5 cajas, no es barata Fuel injector, perfecto, bien ¿no? 89 pavos Fuck Pues otra más o menos similar ¿no? Que compensa más abrir de uno en uno que de cinco en cinco Vale, tenemos estas de aquí Serán las últimas... me la voy a abrir la Thunder que son 15 pavos Vamos a ver que les ha tocado a la gente, bueno Pues una príncipe... joder Pero esta caja si te toca el premio gordo, es una absoluta barbaridad Venga, voy a abrir 10, vamos a probarla 78$, Thunder, creo que nunca la he abierto la verdad ¿Asimov? Esta acá tiene que valer algo ¿no? 29 pavos, me cago en la leche ¿Cuánto hemos puesto? 78 O sea, solo nos ha tocado en un algo bueno pero no tan bueno Buah, que estampada tú ¿Le doy otra oportunidad a la tercera ir a la vencida? Venga, vamos a darle otra oportunidad porque he visto lo que le ha tocado a otra gente A lo mejor suena la flauta Bueno, una de Seligel Vamos a ver el estado 36$ Nah, esta no me ha convencido ¿eh? Yo creo que de las que hemos abierto la peor sin lugar a dudas Tenemos la Cobra de 80 pavos Tenemos por aquí la Joker Y la Bambly, 22$ de caja Vamos a ver que ha tocado Ha tocado fue el Injector, Vulcan, una Icarus Fell Que para mi inventario de skins azules sería muy top La verdad, para el bando CT A ver si me toca, si me toca sería una... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Bien! ¡200 pavos! Que podríamos ver si nos ha tocado con un poquito de azul ¡Ojo! ¿Cuánto ha valido? ¡110$! Vamos a darle otra caja Vamos a darle Ya toqué lo que nos toque Hemos ganado dinero ¿O no? Blood in the water USP Kill Confirmed Ojito con esta caja ¿eh? ¡Hostias! Bueno, pues yo voy a seguir aquí ¿eh? Me quedan 400 pavos Pues hasta que me estampe Cuando algo va el bien no lo cambies Es ley de vida Vamos a ver ahora Nah, ya nos ha estapado La Neon Rider esta Pero no Aquí ya nos hemos ido Así que Vale, nos quedan 346$ Creo que más o menos estamos con el balance parecido con el cual hemos empezado Pues creo que es el turno de la Funky y la Cobra ¿eh? Venga va 30$ de apertura Cada una son 146 en total Cuchillazos AKs de la hostia Y sobre todo Ese Tiger Tooth que tendría muy buena pinta para sortear Venga va 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 Que estampada cabrón 41 pavos Fuck Y hemos puesto 146 Y acabo de perder 100$ En esta caja que espero Que nos dé una alegría ahora ¿eh? ¡Oh! ¡Te ha ganado! Chicos y chicas Hemos recuperado la estampada de antes Oye Un Bowie Tiger Tooth Que tiene muy buena pinta De 317$ Me gusta chicos y chicas Me gusta de hecho Fijaros creo que ya prácticamente hemos ganado dinero Y solo haría falta abrir la Cobra Me gustaría abrir un par Porque son 80$ si no me equivoco Así que voy a vender Pues mira tengo dos de esta La puedo vender Creo que el resto no la tengo Son 166 Si mis matemáticas no me fallan Creo que nos debería ir guay Son 78 ¿ok? Como veis es una caja brutal Es una caja que te puede dar Auténticas barbaridades Así que vamos a ver Puedo hacer un sorteo de skins amarillas ¿eh? Me he cagado Digo como me toque la Glock A ver Akashimov Son 30 pavos Hemos perdido 50$ Vamos a darle una última vez Chicos y chicas Venga va Akadempres Bueno pues Dos estampadas Jatedralicias La Cobra sigue La Cobra era una caja Que antes era una barbaridad Chicos Y ahora se ha estampado ¿eh? Me apetece sortearos Cosas de De color amarillo Pues vamos a hacer un upgrade Chicos y chicas Vamos a ver si puedo conseguir Otro Tiger Tooth Que merezca la pena Con skins Que a lo mejor no interesen tanto Vamos a ver ¿Cuál sería el siguiente Tiger Tooth? Lo tenemos El Flip Knives Es que como han subido de precio Bueno es que las tagas van a mejorar Aunque cuesten ahora Poco Vale me entendéis En Counter Strike Como sabéis La animación va a cambiar Antes cuando lo sacabas en CSGO La animación se movía La mirilla Y ahora no Yo creo que este es un muy buen sorteo Para largo plazo Y yo no me quiero arriesgar mucho 56% Es que ya verás Se me va a liar Pero bueno 56% Vamos al lío Se me va a liar Tío Como lo sabía Joder Si lo hubiera dado al 70% Siempre me pasa lo mismo Venga va Por favor Daguitas 49% 49,51 Tengo que ser un auténtico Desgraciado Soy un desgraciado 41% Flip Knives Es que es muy bonito Y Recuperaríamos Lo que hemos perdido Así que voy a mirar Hacia la izquierda Y si Dios quiere No A veces se gana A veces se pierde Como voy a decir Chavales No me quiero arriesgar más No me quiero arriesgar más Me hubiera gustado Hacer un sorteo Diferente Pero No está mal No está mal Chicos Mira vamos a hacer un sorteazo De 400 pavo Depósito De 8 dólares Para 500 personas Chicos y chicas Fuck Tío Que lastima Tío Estoy como con Los sentimientos Encontrados Tío Pero yo que sé Está guay Espero que os haga ilusión Así que nada El martes Volvemos con fuerza Chicos y chicas Abriremos por última vez Las cajas de este evento Y nos prepararemos Para el siguiente Como digo Y espero de corazón Hacer más sorteos increíbles Como siempre Muchísimas gracias Por el apoyo Espero de corazón Que hayáis disfrutado del vídeo Y nos vemos esta tarde Con más aperturas Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau